Este sería el rack Estaría acá replicando una situación donde este es el rack y tiene digamos una defensa armada en ambos lados del rack Y ahora va a trabajar lo que decía Tommy preguntaba a Tommy Las distintas opciones de pasar desde abajo o levantar y correr la base Se entiende este es un ejercicio con toma de decisión Pasar de abajo o levantar y correr la base dependiendo del escenario que presente la defensa ¿Puedes responder, Christian? Sí, sí, sí No, sí, sí, sí Como no había explicado antes lo de correr ¿Puedo hacer una consulta con respecto a esto? ¿Directamente lo representa con esta pequeña toma de decisión? ¿O puede hacer el mismo gesto técnico? ¿Sí? ¿Sí?